¡Gracias! 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 ¡We're in the pack! ¡Gracias! 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 ¡Sos companies! ¡Ja, tu Su individuals! ¡Gracias! 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 y y y y y y y No suena el tambor, se hace el otro blow La nota se lía, se hace el otro día No suena el tambor, no suena el tambor Estaba a otro lado, a otro lado Y en el aire te va, como suena el volante Se quita todo, dijo casi